Hola que tal soy Jacobo y bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión vamos a regresar con series irreverentes y aparte de todo no nada más eso También es una serie animada y tiene diferentes cosas muy buenas Y pues es que realmente es algo que es impresionante porque te da risa Y muchas cosas porque tú lo viviste en tu pubertad, en tu adolescencia Lo vives así, o sea, dices wow, o sea, hay diferentes cosas Y antes de que se me olvide, por favor, vayan y siguenme en Twitch O sea, estoy haciendo streamings todos los días A partir de las 10, 10 y media hora España Así que sin más preámbulos vamos a hablar de Big Mouth Esta serie se estrenó en el 2017, el 29 de septiembre Estuvo creada por Nick Kroll, Andrew Goldberg Más que nada está creada o está basada en historias que les pasaron a estos hombres y mujeres Porque también está Jennifer Flackett que tiene que ver la historia Pero es que el punto es que todo lo que tiene que ver con sus adolescencias Y cómo es que pasaron a esto y demás Y pues, cómo es que sufrieron la transición de la primaria a la secundaria O en este caso high school Y luego, o sea, middle school, high school, etc. Entonces pasaron de diferentes cosas porque estaban muy... En la adolescencia y cómo pasaron este tipo de cosas Y entonces lo que más me da risa es que en los personajes Hay muchas cosas que las hormonas están a flote y demás Y tienes a tu hormone monster Que en este caso es un monstruo hormonal Que tienes que lidiar con él porque odias a todos Pero a la vez no, etc. Entonces realmente me da muchísima risa Porque es lo que pasa a todos Y estos pues traían la hormona a lo que da Luego tienen lo de... Hay uno que es la inseguridad También está la ansiedad, la depresión Porque hay una niña que sus papás están divorciando Entonces están lidiando con tantas emociones A la vez en la niñez y en la adolescencia Que pues le pasa de todo Entonces pues ves tantos cambios en ti Que lo plasman muy chistoso Y con diferentes cosas Durante el... O sea, durante la trama de esta serie O sea, y te mueres de risa Porque ves cosas que a lo mejor a ti también te pasaron Entonces pues a mí me da muchísima risa Porque realmente es algo que dices Wow, a mí si me pasó esto A mí no me pasó esto Este, no sé Como que tienen diferentes cosas Y tiene cuatro temporadas Y la cuarta temporada Este, se basó más que nada Cuando se fueron a un tormento Y tienen la ansiedad, etc. Que empieza con ese estrés, ansiedad Que no saben ni cómo va a pasar Este, entonces pues Es muy, muy chistoso Porque todo lo ponen como si fueran monstruos Bichos Etcétera Y pues más o menos es así ¿No? O sea, como que Te tardas en acostumbrarte a lidiar con las emociones Y pues Tus papás están ahí Tratando a ayudar Pero a la vez está vergüenza Hablar de esto O sea, como que De todo un poco, ¿no? Entonces pues Sí está muy chistosa Yo la recomiendo Porque es Este, estás viendo A cuates Y chavas Adolescentes Sufrir su adolescencia Y vivirla De diferente manera Y experimentar Etcétera Entonces pues La verdad es que Sí vale la pena Yo la recomiendo Es Chistosa Si es de Sería Sería animada Van a decir lo que quieran Pero Realmente es muy buena Yo Yo la recomiendo Pues nada Espero les haya gustado Este, ya saben Como siempre Les digo Suscríbanse Prende la campanita Déjenme un like Que todo esto Es Gratis Es gratis Comenten aquí abajo Si esta serie ya la vieron O no la vieron También este Recomiéndanme otro tipo de series Porque Vamos a estar así Y pues Por supuesto Por favor Como les dije al principio Suscríbanse Vayan a mi canal de Twitch Que estoy Estremeando Juegos de video Etcétera Pues a ver que Que va saliendo por ahí Todos los días A las 10 10 y media Este De la noche En Horario España ¿No? Entonces pues A ver Que sale Y pues nada Nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!